Música Bueno chicos, llegamos al helipuerto, ¿vale? Esto es lo que se ve aquí, las vistas de la playa de Algez Y bueno, allí está torre de control del helipuerto Y aquí tenemos el mosquito, el bicho este Y bueno, aquí tenemos el staff y tal Bueno chicos, que nos han puesto un vídeo de seguridad, ¿vale? Nos han puesto esto, o sea, en la cintura nos pesan Nos dan las llaves para guardar los abrigos Y vamos a volar viendo Lisboa Y bueno chicos, pues este es el Bueno, el mosquito, llame yo, el helicóptero, ¿no? En el que volamos Y la verdad que debe ser súper guay, ¿vale? Es una experiencia única Y la verdad que lo vamos a disfrutar En el helicóptero, bueno, dicen Para no tener interferencias con los pilotos y tal Pues no, o sea, nos dan los cascos obviamente, ¿no? Por el ruido y para comunicarnos Pero que no, o sea, que intentemos tener las comunicaciones al mínimo posible Así que no voy a hablar mucho en el vuelo, ¿sabes? Comentaré las experiencias cuando baje, cuando aterrice Y ahora previamente antes de subir Y la verdad que ya me está molando mucho Bueno chicos, bienvenidos a una aventura más Estamos de camino a Lisboa, ¿vale? Son como ocho horas de trayecto Estamos saliendo a las dos de la mañana Bueno, a las tres de la mañana Desde Ferrol Allí en la llegada de Portugal es una hora menos Y bueno chicos, nada Mi compañero va grabando el vídeo Así que es, bueno En unas horas estaremos volando el helicóptero Bueno chicos Bienvenidos al canal Un día más, ¿vale? Bueno, me encuentro en casa, ¿vale? Me he vestido ya Vamos a salir ahora de madrugada, ¿vale? Para visitar la zona de Lisboa Que nos quedó pendiente En el último vídeo que había subido Hace ya bastantes semanas Bueno, no sé si dos o tres semanas Os había prometido Que iba a tocar helicóptero Y el helicóptero es Mañana por la mañana temprano, ¿vale? Que hace un día fabuloso Vamos a sobrevolar Lisboa Nos han llamado para ir mañana Día 7 Por lo tanto hoy Reyes día 6 Vamos a salir de madrugada O sea, bueno La madrugada del 7 Sobre las 2 de la mañana o así Y nos vamos a dirigir A fuego ya Cañón para Portugal Para hacer del tirón Son unas Entre 5 y 8 horas de viaje 8 si vas más o menos A ver, depende Intentaré coger sitios de peaje O algo para ir Más ágil Entonces creo que son 5 y media O 6 horas Pero bueno Aún así son muchas horas de viaje Y bueno chicos Pues bueno Tenéis disponible en el canal También he subido un vídeo En el que os explico un poquito Las inversiones que vamos haciendo En criptomonedas Y de cómo se gestiona Bueno, ese capital en las criptos ¿No? De suben, bajan Pero cómo se puede hacer Para holdear Que yo lo que hago es Holdear O sea, 3 state ¿Vale? En criptomonedas Y me dan una rentabilidad Y bueno, esa rentabilidad Pues luego la puedes reinvertir O bueno La puedes retirar Y tener unos ingresos Eso depende de ti Depende de cómo te lo quieras montar ¿Vale chicos? Así que nada Estamos aquí Y... ¡Uy! Chicos Que nada Que nos vemos en Lisboa ¡Wow! 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 Bueno chicos, son las 5 de la mañana casi, llevamos desde las 2 de la mañana que salimos de casa, 2 entre las 2 y las 3 y ya nos dirigimos ahora hacia Portugal, estamos llegando a Vigo. Bueno chicos, hemos hecho una pausa, hemos hecho una pausa, chicos, en una de servicio, teníamos que mear y descansar un poco las piernas, bebé y tal, y ya pues vamos hacia Lisboa, ahora mismo estamos entrando en Vigo, así que en un rato estaremos pasando el Puente Grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Las 5 y 26 de la mañana, bueno es una hora menos en Portugal, así que son como las 4 y 26. Estamos ya, hemos pasado lo que es la frontera de Portugal y estamos ya cerca de Praga y una que ya hemos visitado. Y nos dirigimos a Lisboa para coger el helicóptero, allí nos esperan chavales. ¡Wow! ¡Wow! Estamos en Portugal. ¡Wow! ¡Hay niebla en Portugal! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, estamos a 200 kilómetros de Lisboa, hemos parado a estirar las piernas, a descansar un poquito y a orinar, tenemos la vejiga llena. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Lisboa, chavales. Bueno chicos, hemos parado a dormir aproximadamente media hora, 40 minutos en un área de servicio. Nos quedamos a dormir mal en el coche y retomamos el rumbo. Y ahora mismo estamos a 94 kilómetros de Lisboa, o sea que estamos bien, vamos bien de tiempo. Cuando el helicóptero nos sale a las 10 y media, son las 9 y 4, bueno, o sea, en Portugal es una menos, son las 9 menos cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno chicos al final hemos comido vale en un centro comercial al lado del benfica de lisboa esto es el resto de que me ha quedado la comida porque acabo de comer aquí en portugal ahora mismo estoy en lisboa acabo de bajar del bueno hace ya un rato no pero bajar del helicóptero de dar unas vueltas por lisboa por el aire bueno no entiendo es malo que suba hasta arriba es malo que suba hasta arriba te da negativo los rayos son positivos ah no 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 bien negativo no bueno ha dado una raya solo o sea que entiendo que esto es negativo y chicos es muy desagradable meter el puto palito por la nariz de hecho bueno disculpa que se me metí el palo hasta adentro tío me llevan los ojos es molesto pero bueno el líquido se mete aquí ves en esta en esta mierda y estas gotas se echan en la aquí o sea en esto aquí y si salen dos rayas es negativo o sea no al revés si salen dos rayas es positivo entonces no me dejarían quedarme pero como ha salido una raya soy negativo o sea que ya puedo pedir la puta habitación